Este domingo 1 de noviembre se celebró en el Polideportivo de Pérez Celedón el encuentro entre Azpuma y AD Cariari Pocosí. Desde el minuto 29 el equipo generaleño logró su primera anotación y llegar a la final del primer tiempo con dos goles a su favor. Para la segunda parte del partido desde el minuto 1 se vio el ataque de Azpuma quienes logran una goleada de 5 anotaciones por cero. Sí, sí, dichosamente pues logramos lo que nos venía costando que era sacar puntos acá con buena diferencia de goles. Hoy lo hicimos, nosotros estamos tranquilos y motivados porque nosotros dependemos de lo que hagamos nosotros, o sea dependemos del trabajo nosotros mismos, no dependemos de nadie más. Hoy logramos sacar el resultado y esto nos da la posibilidad de ir a Cerrí y vamos a ir por los tres puntos, pero igual sabemos que con el empate nos metemos en la clasificación que al fin y al cabo es el primer objetivo que tenemos. En el equipo saben que no deben ir confiados al próximo encuentro y su objetivo es lograr otra victoria para así subir a la primera división. Ahora el domingo buscar el empate, mínimo el empate y la victoria, pero yo voy por la victoria. Es mejor no ir a especular uno, a arriesgar y después que nos hagan el, como dice uno, el gane. No, no, vamos por la victoria y a clasificar y a esperar a otra fase. Yo creo que tengo la fe que si nosotros logramos pasar vamos a ser un equipo que haga pelea. Por su parte el equipo de Cariari vio sepultada toda posibilidad de clasificar y reconocen que los primeros goles afectaron la perspectiva del juego y vieron una espuma fortalecido. Bueno, es un partido que el marcador lo dice todo, pero es lástima esos primeros minutos porque el equipo siento que hizo un buen trabajo los primeros minutos, pero la misma tónica que hemos venido sufriendo durante el torneo, el equipo crea las opciones, llegamos y no las definimos y ellos no nos perdonaron, nos llegaron y nos hicieron dos goles ahí muy rápidos que nos descontroló. La verdad que el equipo se descontroló con esos dos goles tan tempraneros. Nosotros vinimos a proponer el fútbol de nosotros, creo que desgraciadamente el fútbol no nos detienen las cosas y bueno, la espuma aprovechó de muy buena manera. Errores, errores de nosotros, bueno, darle el mérito al equipo también, pero veníamos a hacer el mejor trabajo posible y cometimos los errores y de ahí todo se paga. El próximo domingo el equipo de la espuma deberá enfrentarse al equipo de Acerri con miras a ingresar a los cuartos de final. Por su parte, Cariari recibirá en casa a Barrio México.